Este video es para repasar los temas del capítulo número 1. Inicialmente quiero explicar sobre cómo se crearon los mercados de futuros. Por allá en el siglo XIX se detectó un gran inconveniente y lo quiero explicar de la siguiente manera. Sonia es una compradora masiva de maíz. Ella tiene panaderías alrededor del mundo, por lo cual el maíz es una de las materias primas más importantes para ella. Rodolfo es quien usualmente le vende maíz. Tiene muchísimos cultivos de maíz. Ellos tienen algo en común y es que no pueden dormir en las noches con tranquilidad. No duermen con tranquilidad y las razones son contrarias. Rodolfo está muy preocupado de que el precio del maíz vaya a bajar. Por el contrario, Sonia está muy preocupada por que el precio pueda subir en el futuro. Para poder mitigar esa incertidumbre se crearon entonces los contratos de futuros. Bueno, eso sucedió después de unos contratos forward, pero aquí nos vamos a dedicar a los contratos de futuros. El contrato de futuro dicta algo más o menos así. Sonia se compromete a comprar 10 toneladas de maíz de tales y tales especificaciones a X precio, el kilo, X día en el futuro, todo bien especificado. Y todo lo contrario, Rodolfo se comprometería a vender esas toneladas de maíz. De esa forma, la incertidumbre se estaba eliminando. Por supuesto, hubo mil problemas, pues, porque esto sucedió en físico justamente en Chicago. Luego ya no se cumplían los contratos y, bueno, eso es otro tema. Las especificaciones de las materias primas. Pero sea como fuere, esa fue la manera en la que se crearon los contratos de futuros. Posteriormente, en el mercado bursátil, se vieron esas oportunidades de agregar los contratos de futuros a variados productos financieros. Y es en lo que actualmente vamos a comenzar a estudiar, que es la operativa de los futuros y mini del índice S&P 500. Bueno, entonces, ¿de qué se trata eso de las e-mini? Inicialmente les diré que la E es de Electronic y el mini viene porque es una pequeña partición de un contrato completo. En el inicio, en el inicio, únicamente los bancos, los grandes ricos, los grandes millonarios, podían transar los índices bursátiles. Entonces, para poder generar un buen movimiento, buena volatilidad, buen volumen de estos mercados, crearon las particiones. Las e-mini, entonces, son esas pequeñas particiones de los futuros que se pueden operar desde Internet. Únicamente se pueden operar electrónicamente. Nosotros nos concentraremos, entonces, en operar el e-mini del futuro S&P 500, del futuro del estándar Ampour 500 de Estados Unidos. Para poder nosotros operar ese mercado, tenemos unas exigencias financieras que les vamos a llamar, en este caso, márgenes. Un margen no es más que el dinero necesario que debemos tener en la cuenta de nuestro broker para poder colocar una transacción en este mercado. Para el e-mini futuro S&P 500, el margen es 500 dólares. 500 dólares es el dinero mínimo requerido ahí en la cuenta para poder sostener una operación en el mercado. Hay algo que no es muy común, no estamos acostumbrados a ello y es a lo que llamamos acá las ventas en corto o las ventas al descubierto, que significa que también podemos hacer dinero cuando el mercado está bajando. Lo que significa que nosotros podemos vender sin haber comprado previamente. Eso es, viéndolo desde otro punto de vista, algo un poco más gráfico, simplemente lo podemos llamar invertir a la baja. Vender es la palabra que utilizamos para invertir a la baja. Comprar es la palabra que usamos para invertir a la alza. Por supuesto, compramos cuando nuestro análisis nos dice que en el futuro el precio de lo que estamos comprando va a subir. Y vendemos únicamente cuando el análisis que realizamos nos dice que el precio lo más probable es que baje. Ese fue el resumen de los temas tratados en el capítulo número uno y es lo que básicamente tenemos que tener en cuenta para comprender lo que sucede dentro del mercado de futuros y la forma como podemos beneficiarnos de ello.